Bueno, tenemos fama de comer siempre todo súper tarde. ¿Y a qué hora saliste en la discoteca? A las seis. Antes no. Se hacen doce campanadas y comes doce uvas, una por cada campanada. Y se llama las uvas de las uvas. ¿Pero la gente duerme o no? Esto, yo siempre he pensado que es un mito. Pero luego, hablando con gente, sí que hay gente que se va a dormir. Sí que es verdad que el domingo está todo cerrado. Aún más domingo por la tarde. O sea, domingo por la mañana aún encuentras cositas abiertas. Pero el domingo por la tarde, no hay nadie en la mañana. Y el tema de, por ejemplo, tú vives sola. Sí. Ahora. Pero he visto y he escuchado que hay mucha gente que todavía vive con sus padres. Sí. Por ejemplo, en Inglaterra era como 18 y ya saliste tu casa. O vas a estudiar o vas, no sé, vivir sola con tus amigos. Pero aquí no. Aquí sigues viviendo con tus padres. Sí. Y no es un... No es raro. No es raro. No. Y esto pasa por dos cosas. Uno, porque normalmente si eres de una ciudad más pequeña de España, a los 18 años te vas de casa, pero porque te vas a estudiar en una universidad a una ciudad grande. Por ejemplo, Madrid o Barcelona. Entonces, si yo soy, por ejemplo, de Galicia y me voy a estudiar a Madrid, a los 18 sí que me voy a ir y viviré o en un piso de estudiantes, una residencia. Pero luego vuelves... Pero luego vuelves... Porque luego vuelvo y claro, no he trabajado, por lo tanto, no tengo dinero para volver a casa de mis padres. Y por ejemplo, los que somos de Barcelona a Madrid, que son las ciudades más importantes o de Sevilla, por ejemplo, no nos vamos a estudiar en ninguna parte y mientras estudiamos la carrera vivimos con nuestros padres. Y en España, como hemos vivido muchas crisis económicas, el mundo laboral para los jóvenes ha estado muy mal durante mucho tiempo. Los salarios son muy bajitos, los alquileres son muy altos y poder independizarse... O sea, es un tema económico. No es un tema de que con los padres se vive muy bien, pero creo que cuando tenemos una edad todos queremos vivir solos. Pero creo que la gente que no lo hace es por un tema económico. Entonces, hay mucha gente que tiene 28, 29 y comparte piso con amigos porque vivir solo es caro. Siempre hablamos de esto, en Barcelona alquiler una habitación es como 600 euros. Exacto, sí. No es para nosotros. Cuesta encontrar cosas que estén bien de precios. Se pueden encontrar, pero cuesta. ¿Tú cuando empezaste a vivir fuera? Claro, acabé la carrera, luego me fui a vivir a Madrid un año, que compartí piso con una amiga. ¿Durante tu universidad vivías con mis padres? Sí, con mis padres. ¿Cuesta madre? Fui a Madrid a hacer un máster, viví un año con una amiga, luego volví a casa de mis padres, luego viví en Panamá seis meses o ocho veces, volví a casa de mis padres un año y medio o así, hasta ahora que yo me puedo ir independizando. ¿Tienes amigos que todavía viven con sus padres? Sí, sí, sí. Cada vez menos porque sí que cuando, por ejemplo, tienes pareja, para un alquiler entre dos sí que se puede. Y tengo amigos, pues o que viven con los padres, o que viven solos como yo, o que viven con la pareja, o que viven con amigos. Entonces, ¿porque no puedes traer nadie a tu casa si viven con tus padres? Claro, imagínate, es mejor vivir sola. Es mejor vivir sola. A mí me encanta. Martín. Hola, Martín. ¿Habías dicho saludar? Ah, saludar con dos besos. Saludar con dos besos. A mí me parece muy intenso. Sí, es que... Porque si es un chico especialmente que estoy como, hola, que no conozco, me besas de como, ¿quién eres? Para besarme. ¿Tú? No me besas. No me toques. No, es como un poco raro, no sé. A mí me parece raro. Claro, y a mí me parece raro o frío, saludar como... O con la mano, es como, ay, no, pero... Hace más con la mano. Sí. Más como, quizás, conociendo a una chica, sí, ves quizás, no, tampoco. Pero a un chico, sí o sí, la mano. Es que aquí la mano se ve como muy formal de profesional, o sea, de... Ah, entrevista. Entrevista, habrá reuniones de trabajo, como con clientes, es más serio, ¿sabes? Vale. Pero, no sé, dos besos, por ejemplo, en Latinoamérica, pues un beso también. Pero lo de dos besos es muy español. No, nosotros damos dos besos también, pero aquí, por ejemplo, o a familia, o a amigos, no sé. Sí, pero aquí a todo el mundo damos dos besos. Ahora te damos un amigo, mira, este es Juan, y yo, ah, hola, Juan, dos besos, y ya, encantada. ¿Quién es Juan? No te conozco. No sé, Juan, pero muy bien. Yo te doy un beso, Juan. Ah, ¿esto qué? Mira, a ver, ¿qué he hecho yo? Sí, pero, ya te he visto, pero ¿por qué? Porque he sacado mis zapatos. Ah, sí, sacado los zapatos. Pero aquí no es muy común que la gente saca sus zapatos. No, no, o sea... ¿Vas a la casa de tu amiga, sacas o no? Si es muy amiga, enseguida me saco, pero porque yo cuando llego a mi casa, porque estoy cómoda sin zapatos. Pero si no conozco muy bien a una persona, no me la saco, y si me lo quiero sacar, lo pregunto. ¿Me puedo sacar los zapatos? Sí, sí, claro, porque tú quieres sacar, no es como, ay, voy a suciar las cosas. Ahí, como, pero al lado de la puerta. En la entrada, claro. No, no. Si vienes a la habitación y sacas, no tiene sentido. Ya esto es dentro de mi casa, ¿sabes? Claro, al lado de la puerta. Ah, lo de ver doblado en la televisión. Ah, eso, eso. Bueno. En España. ¡Cuéntalo, por favor! Somos muy malos en el inglés. Esto no sé por qué, pero... Esperad que voy a mirar así, esto... Vale, esto es grabando. ¿Te imaginas que no? Estoy hablando. ¡Uff! ¡Ale, estoy grabando! Somos muy malos con el inglés. Tenemos fama en todo el mundo por ser malos en el inglés. Se nos da mal, no sé, no sé por qué. Yo creo que es porque en el sistema de educación se enseña mal. Se enseña como mucha teoría y poca práctica. Pero tenéis inglés. Sí, sí, hay inglés desde que somos pequeñitos. Sí. Pero yo creo que se enseña mucho la gramática. Y no se habla. Y poco hablado, o sea, poca práctica, ¿sabes? Al final el inglés se aprende así, hablando y escuchando y así. Entonces, la gente que, bueno, que sabemos inglés quizás es porque o hemos podido ir fuera o hacer extraescolares de inglés o ir de campamentos de verano en inglés. O bueno, o que uno mismo se ha interesado y en su casa hay que ir a aprender. Pero si solo aprendes inglés en el colegio, tu inglés va a ser malo, porque se enseña mal. Qué triste. Sí, es triste. Y más en un mundo como ahora que el cine en inglés no pasa ninguna parte. Entonces. Entonces, las películas en versión original no existen. O sea, ahora existen porque tenemos a Netflix. Pero claro, antes todo traducido en la televisión. En el cine. En el cine. Ahora existen cines en versión original, pero hace relativamente poco. O sea, yo me acuerdo cuando empezaron los cines. Yo odio cuando escucho algo doblado. Claro. Como porque no es natural. Claro. Yo lo odio. Yo lo he odiado ahora los últimos años, pero yo antes no... ¿Por qué no sabías qué? O sea, yo sabía que la película original era en inglés, pero nunca la escuchaba en inglés. Y yo cuando fui a Portugal, por ejemplo, ahí había conocido chicos. Chicos. Hola, Martín. Y hablaban muy bien inglés y había preguntado como, ah, ¿cómo que estáis hablando tan bien inglés? Y me habían dicho que, comparándolo con la gente española, me habían dicho aquí todas las películas, todos los cartoons, ¿cómo se llaman? Dibujos animados. Dibujos animados para los niños son en inglés. Entonces, crecen aprendiendo inglés por la tele. Claro. Y hablan súper bien. Sí. Pero, ¿parece que en España? No, en España no. Yo creo que ahora, de estas nuevas generaciones, sí. Porque, claro, como ya existe el Netflix o el YouTube que puedes poner en cualquier idioma, yo creo que ahora sí. Pero yo cuando era pequeña, desde nada, o sea, todo en español. Sí, que todos mis amigos españoles que hablan muy bien inglés son los que habían ido a Estados Unidos, a Inglaterra, a un summer school. En el colegio yo creo que es tan teórico todo que no, yo siempre he pensado que se nos da mal ponernos a hablar porque no, 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 no incentivan esto, que nos pongamos a hablar en inglés, no nos atrevemos. Luego vamos fuera y es como, no, pero yo no sé, o sea, yo solo sé decir el más simple, sí que esto escribo, pero, pero ya está, ¿sabes? Yo también no sé cómo se llama el 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 el, el 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 el. Es muy interesante, tú sabes hablar y aquí escribimos la verdad. Ah, lo de quien es la última, eso es, eso es. Esto lo he encontrado en internet hoy, me gusta mucho porque hasta leerlo hoy no me había dado cuenta. Y yo no, nada, hasta que lo dije tú. Es que es verdad. Sí, 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 sí. Cuando llegas a un sitio hay que hacer cola, por ejemplo al supermercado o a una tienda o al banco que tienes que esperarte Pero no hay una cola muy definida Hay gente por allí Entonces llegas y preguntas ¿Quién es el último o quién es la última? Y yo, vale, vale Pero yo creo que esto, estaba pensando, digo ¿Por qué hacemos esto? Y yo creo que es porque los españoles somos como tan, tenemos a Takara, somos como tan chiqui Y yo creo que es para que todo el mundo sepa quién es el último y que yo voy después Porque si no alguien se va a cola, se va no sé qué, yo creo que es por esto Y como lo preguntas, vale, yo voy detrás tuyo Entonces cuando ya pasa y alguien intenta, esto, yo, iba yo, iba yo Había un pequeño sitio donde cogía comida cuando estaba trabajando Es como una tienda que hace comida casera como de elegir, ¿no? Sí, de preparados Sí, exacto Y ahí siempre había cola, pero era muy pequeña Entonces como no había una cola, había gente esperando Entonces cuando entrabas preguntabas ¿Quién es el último? Esperas ahí Es muy español Además es probablemente porque aquí esperáis mucho para las cosas Porque las cosas se hacen muy lento Todo muy lento y mucha paciencia ¿Qué quieres decir sobre esto? Pues que yo no soporto Porque mira, ahora estoy haciendo una serie de blogs con gente turca que vive aquí Y sobre qué hacen aquí, cuándo vinieron, tal Y pregunto ¿Qué os gusta sobre vivir en Barcelona y qué no os gusta? Toda la gente hasta ahora me han dicho que los españoles son muy lentos y no prácticos Y como mi amigo me dijo, era muy gracioso Dijo, es que no entiendo, una persona tiene que hacer Y yo he dicho dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Me ha dicho, no, 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 deja dos cosas Una cosa Y espero que lo haga bien Pero no lo haga bien No Es una cosa que tiene que hacer No estoy esperando mucho, me dice Es desesperante, la verdad es que sí Y yo creo que se nota mucho Por ejemplo, cuando vas a las administraciones tienes que ir a hacer algo de papeles O sea, al banco Y es como, tú antes de ir, tienes que hacer una serie de yoga Y luego vas, porque es que si no, te desesperas Pero también parece que toda la gente está bien con esto, ¿sabes? Como yo nunca veo a alguien quejando Ya O que dice, vamos, rápido No, toda la gente espera Es que yo creo que, yo creo que si tú metes prisa a la persona que lo está haciendo Tienes miedo que te lo haga mal expresamente, ¿sabes? Que va a hacer esto Sí, entonces, ah, tú me metes prisa Espérate, que lo voy a hacer mal y aún tendrás que esperarte, ¿sabes? Entonces, como bueno, ya sabes cómo funciona Mira que en Barcelona y en Madrid son ciudades que suelen ir más rápido porque son más grandes Imagínate, ¿eh? Si sales de aquí y vas a un pueblo en la ciudad más pequeña El ritmo de pueblo es lento O sea, en Barcelona, los que son de pueblo y venimos los de la ciudad Es que los de Barcelona siempre vas muy rápido, todo ya, ya, ya Imagínate cómo es en el pueblo Y si vienes a Istambul, verás Yo me muero, me muero de estrés Yo me muero de estrés Cuando fui a Londres por vacaciones Yo parece que ahora estoy acostumbrada a vivir tan lenta, no tengo prisa En el metro, ¿sabes? Pasas por la puerta, esto, pones tu ticket Sí La puerta se cerró de golpe Porque estuvo tan lenta conmigo Porque es tan rápido estas puertas en Londres Tienes que pasar rápidamente Yo como poniendo tickets El ticket La cartel Y se cerró como yo como ¿Qué está pasando, sabes? Y ahí me han dado cuenta que vale, mi vamos allá En el ritmo de Londres Es familia O, por ejemplo, tres personas que trabajan ahí Con una persona Y estoy ahí esperando Y las tres están con esta persona Como, ¿qué estáis todos ahí? ¿Una persona me puede ayudar? Sí, sí Ah, y me ha pasado Hoy he ido a una cafetería A coger un café Y había como dos personas esperando Y luego había una atendiendo Y los otros dos Hablando Hablando Y yo los miraba como ¿Qué? ¿Qué? Quiero mi café, por favor No te enfades No sé Y claro, te me mira Y yo, ¿qué hago? Le digo Oye, perdona ¿Sabes? Digo, pues A ver si me va a escupir en el café ¿Sabes? Yo creo que nadie dice nada por esto ¿Qué teníamos que decir? Porque las cosas se cambian así Fuimos a Costa Braga con mi amiga Ella conducía al lado del hotel En frente Teníamos que dejar las maletas Y mi amiga estaba esperando el coche Y yo como llevando las maletas Y un coche vino detrás Y ella Mi mamá Rápido Hay un coche esperando Espera Y yo como Célia Tranquila Va a esperar Va a esperar Va a esperar Y más en la costa agrada Que la gente se va de vacaciones Relax Tranquila En la farmacia una vez Había una persona trabajando Yo esperando Había un chino Preguntando cosas Hablando ¿Qué es esta crema? ¿Qué es esta otra crema? Yo estoy buscando una crema para mi padre Yo ahí esperando Y yo mirando Porque podría ser que Voy a preguntar algo rápido Y me voy No, no me pregunta esto Yo tengo que esperar Luego El chino No, era una chica La china Dijo Parece que El público de estas cremas Es chino No sé Entonces había una etiqueta Escrito en chino ¿Sabes? Para la crema Y la chica dice Esto está escrito mal Tienes que escribirlo así Entonces la farmacista dice Ah, sí Yo estoy aprendiendo chino ¿Me puedes mostrar cómo se escribe? Y tú esperando Yo, claro Yo dije Voy a esperar Solo para ver Cuánto esto va a tardar Entonces Coge un papel Coge un boli Muestra cómo se escribe en chino Esto no es normal Yo mirando así Pero no me vas a preguntar Increíble Era como si no te viera Y después de 25 minutos Fui 25 minutos 25 minutos 25 minutos Esperes Solo para ver ¿Qué va a pasar? Y se lo pasó ¿Qué? ¿Qué? Etiqueta de chino Que tienes que aprender ahí Si fuera Si estas cosas pasan en turqueta también Pero el chico te dice Ah, tú ¿Qué tienes? Ah, vale Una crema Ya, chao Claro Como lo hace ahí Lógicamente Creo que ya está Creo que ya está Hay muchas cosas en España ¿Eh? ¿Hay dos? ¿Todos? ¡Cara está esperando! ¿Inmigration lawyer? ¿Me llamáis? No digas esto Porque hay mil personas esperando Para poder Se van a preguntar muchas cosas Bueno Yo cobro Contacto Yo cobro contacto ¿Hay algo que quieres añadir? No sé qué más No se me ocurre No sé Bueno, hemos hablado cosas malas Pero hay muchas cosas buenas también Creo que lo que has dicho Esto de salir fuera Tomar algo Entre semana Un día Porque si Juntarte con amigos No vas a tomar una cerveza Y es verdad que en España Es súper variada Y cada sitio es muy distinto O sea, no es lo mismo Sevilla Que Galicia Y así También, sí Claro, cambia mucho Hoy quizás hablamos más No sé Pero en general Es de toda España Pero hay cosas muy catalanes Hay cosas muy andaluzas Andaluzas Pero yo creo que la cultura De salir con amigos A tomar algo A terraza Y disfrutar Es muy español Por ejemplo, niños también están fuera En la calle En la calle Mucho Y hasta la noche Sí Por ejemplo, en Andalucía Había visto A las 12 por la noche Habían niños en el parque Sí Pero no dormís O qué Este también Creo que es un poco diferente Mientras que en Turquía Nunca ves tantos niños Por la noche Fuera Sí, yo creo que sobre todo En verano Cuando tienen vacaciones De la escuela Desde finales de junio Hasta septiembre Los padres no saben qué hacer Sí No saben qué hacer Y ya como tampoco tienen tantos horarios De tener que levantarse Y tal Pues Quizá en ciudades grandes no tanto Pero en pueblos pequeños Que pueden ir solos por la calle Jugar a la pelota Lo que sea Es muy común Muchas gracias A ti A los ¿Todavía queréis venir a España? Después de todo esto No, me encanta España Esto Gracias Gracias a todos Adiós Adiós Gracias